Estados Unidos o no tan unidos, Texas se acerca a un momento histórico e irreversible tal vez, sueños de independencia en el estado grande, se habla de secesión, un Biden timorato prefiere mirar hacia un costado, los republicanos se unen en este desvarío, aunque sabemos a estas alturas y es un desvarío. ¿Y México? ¿Qué impacto tiene esto en México? Es una pregunta que todos nos hacemos. De todo esto hablaremos a continuación con nuestro invitado, un amigo de la casa, Ariel Umpierrez, historiador, economista y analista geopolítico. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Enzo? Un placer conversar contigo. Igualmente, Ariel. Este tema de Texas se ha vuelto una tendencia en nuestro canal, al menos estamos hablando mucho al respecto, Ariel, pero me gustaría tener una mirada desde tu horizonte. ¿Qué es lo que puedes tú entender de esta situación? Se hablan de sueños de independencia, Greg Abbott se planta firme ante Joe Biden, el impacto de estos sucesos a poco de las elecciones, justo en un momento complicado también para Estados Unidos, en el que Donald Trump habla de que se acerca a Estados Unidos a una tercera guerra mundial. O sea, hay muchas cosas que decir al respecto, Ariel. Bueno, los Estados Unidos están, han estado entrando en los últimos años. Yo te diría que el corte importante, han habido muchos, pero el corte importante fue la gran crisis del año 2008. Y desde entonces los Estados Unidos han entrado en un cono de sombras, de desvaríos, como tú decías, de contradicciones, de falta de control. Da la sensación que nadie está al mando en ese país, que no encuentra su destino, ese destino manifiesto que tuvieron, que manifestaron los padres de la patria y sus sucesivos presidentes y líderes políticos a lo largo de los últimos 100 años, 150 años, que orientaron a los Estados Unidos a convertirse en una gran potencia. Pero claro, digo la crisis, la mega crisis financiera del 2007, 2008, 2009, aquella de Lehman Brothers y las crisis bancarias y financieras y los rescates de bancos y de empresas y de Madoff, aquel gran estafador que había sido presidente casi que de la bolsa de Wall Street, pero sí lo había sido del Nasdaq y que se descubrió que todo era una gran mentira, una pirámide de estafas y de Ponzi, ¿no? De engaños y demás. Esa crisis, yo creo que los Estados Unidos, yo viví toda esa época en los Estados Unidos, todos estos últimos años y, es más, participé en la campaña de política de reelección del presidente Obama allá en el 2012 y que, claro, Obama vino en aquel 2008 como a, bueno, como a apaciguar un poco, era negro, un presidente negro, muy carismático, demócrata, hablaba de cosas un poco diferentes y como que salió de la galera, ¿no? Obviamente, es como un mago, lo sacaron de una galera, nadie sabe bien cómo fue que ese muchacho, que no tenía ninguna experiencia política, era miembro del Parlamento, del Congreso, del Estado, de Illinois, no tenía ninguna experiencia nacional, nadie lo conocía, pero tenía muy buena voz, muy buen carisma y además era negro, lo cual para los Estados Unidos en ese momento de crisis mayúscula, fue la tabla de salvación, porque, claro, calmó los ánimos y quiso, de alguna manera, demostrarle al mundo y a la propia ciudadanía norteamericana de que habían cambios, venían cambios, se anunciaban cambios en los Estados Unidos, que en realidad no fueron ni así, inmediatamente le dieron el premio Nobel mientras bombardeaba medio mundo, hizo Obama y dijo que las guerras no más guerras y siguió haciendo guerras, en fin, y salvó a los bancos, ¿te acuerdas? Aquellos dineros que les dio 700 mil millones de dólares para los bancos, que si no quebraban y el temor era que si quebraban se iban a arrastrar a todo el sistema financiero, en fin, desde entonces yo creo que los Estados Unidos no han encontrado el rumbo, apareció Trump allí también, como por arte de magia, diciendo cosas muy contradictorias con lo que era la tradición de ese país, después lo pusieron a Biden, que en mi opinión le hicieron trampa en las elecciones, como piensa la mitad de los norteamericanos, le hicieron trampa en las elecciones a Trump y allí lo pusieron a Biden, que era el candidato inclusive que dentro del propio Partido Demócrata tenía la menor cantidad de simpatías, y ni hablemos de Kamala Harris, que estaban todos por el piso, pero bueno, era la época de la pandemia, gran confusión y había que poner a alguien que fuera menos disruptivo que Trump. Y allí aparecieron este señor Biden, que ahora dice que va a ir a la reelección, un señor que evidentemente está completamente disminuido en sus facultades mentales y representa lo peor del Estado profundo y viene Trump, en fin, en ese contexto de degradación colectiva aparece el tema de Texas. Y el tema también lo podemos hablar porque hay varios estados que dentro de los Estados Unidos están muy descontentos, están, no digo en estado de sublevación, porque habrá que ver cuando se aproximen las elecciones, pero recordemos que en el momento que a Trump le robaron las elecciones, varios estados con sus propias milicias ciudadanas manifestaron mucha bronca, mucho descontento, algunos incluso armados. Recordemos que es un país donde por ley las personas pueden estar armadas y cuando las personas están armadas, bueno, las cosas feas y malas pueden suceder. En todo caso, creo que es un estado de degradación general que vive en los Estados Unidos, de desorientación política, orientado desde hace 40 años exclusivamente al negocio financiero, al casino financiero, a la especulación financiera, abandonó su estructura productiva, se la mandó a China, perdió este sentido del trabajo, del esfuerzo, del trabajo duro, eso que tanto les gusta decir a los americanos, eso se perdió, sobre todo en las elites. Hoy, por algo, en los Estados Unidos, la cantidad de ingenieros que salen de las universidades son ridículamente ínfimos. A nadie le gusta estudiar ingeniería, primero porque es difícil, en los Estados Unidos me refiero, y segundo porque no es en la industria donde las personas ganan dinero. Las personas ganan dinero en el negocio financiero, en ser abogados y cobrar grandes fines por los negocios, la intermediación jurídica y demás. Entonces es un país que ha perdido, yo creo, que ha desnaturalizado su propia alma, aquella puritana, esforzada, guerrera, imperialista, porque tampoco todo es, lo de Weber es bastante discutible, el sentido puritano del capitalismo norteamericano. Sí, muy lindo, pero en realidad todo eso fue posible gracias a la opresión del resto del mundo, de robarle a México la mitad de su territorio, se lo robaron, la mitad del territorio norteamericano ha sido el resultado de robos y engaños y demás al hermano pueblo mexicano. Y bueno, todo eso, Enzo, no quiero hacerlo muy largo, todo eso está ahora surgido, estaba escondido, como a veces digo, debajo de una alfombra, debajo de ese mito, ya digo, de esta población blanca, puritana, esforzada, dedicada al mérito del trabajo y de la comunidad y somos todos lo mismo. Y todo eso, ya digo, sobre todo en estos últimos 23, 24, 25 años, desde la gran crisis del 2008 en adelante, quedó manifiestamente demostrado que no va más, que la gente ya no se siente identificada con eso, hay muchísima pobreza, hay muchísima, el tema de la droga, del fentanilo, que no es culpa de los ciudadanos, algunos han hecho para que eso sea una epidemia dentro de los Estados Unidos y de sus países y de los países vecinos, particularmente latinoamericanos. En fin, todo eso hace un contexto en el cual pasan estas cosas, como que el Estado de Texas diga al Estado Federal, el gobierno federal no hace lo correcto ni lo necesario, aquí en las fronteras nos culpabiliza a nosotros y nos deja este enorme problema, para ellos es un problema. A mí siempre me gusta decir algo, se lo leí a alguien, no sé si fue al amigo Necio allí de Cuba, alguien se lo leí, se lo escuché y se lo voy a robar, entre comillas, que dice, pensar que ellos se quejan y se enojan porque nuestros hermanos latinoamericanos quieren ingresar a su país para trabajar y después quieren que nosotros los querramos en nuestros países cuando nos mandan portaaviones, aviones de guerra, ejército y demás. Cuando vamos nosotros pacíficamente a trabajar para ellos, a hacer los trabajos que ellos no quieren hacer, se enojan y nos repelen, decía esta persona. ¿Cómo quieren que después los querramos a ellos cuando vienen a nosotros con armas, bases de armamentos, bases militares y demás? En verdad, Dariel, justo os tocó un punto interesante porque justo revisando en la mañana, normalmente tengo este hábito de ir a ver las noticias, y me encontraba con el caso del gobernador Spencer Cox que culpaba por el tema del fentanilo a los inmigrantes, literal. Fue desmentido minutos después, no estoy mintiendo con lo que digo, en Salt Lake City, precisamente, una alcaldesa, me hace problema que estoy un poquito con la garganta, el tema del cambio de clima. Clima, tranquilo. Y básicamente lo que este personaje dijo, porque quiero ser preciso con esta información que va a ser muy interesante para el público, Erick Mendenhall, el nombre de la alcaldesa, desmentía estos entredichos del gobernador republicano, por cierto, el gobernador de Utah, Cox, diciéndole que según información que proporciona el mismo Estado, los Estados Unidos, el caso de fentanilo, el tráfico de esta sustancia ilícita, recae en un 83% en ciudadanos estadounidenses. O sea, desbaratando la teoría de Cox, que culpaba a los inmigrantes de este delito, ¿no? Básicamente el tema va por ahí. Entonces se tejen muchas teorías también, Ariel, porque también esto me genera un interrogante, ¿no? O sea, yo no quiero, digamos, caer en lo simple de interpretar la información y contarla como tal. Los demócratas muestran un rostro, entiendo yo, bueno, progresista si se quiere usar el término, tratando de darle un equilibrio a esta mirada casi salvaje, si se quiere, de los republicanos. Esta mirada de los demócratas, evidentemente yo lo digo sin ser mal pensado, no sé qué tanto tenga que ver con un interés en la imagen, en la buena imagen del ciudadano latinoamericano que llega a Estados Unidos, no lo sé. ¿Qué es lo que buscan los demócratas? ¿A qué están apuntando en este contexto en el cual tienes a los republicanos plantándole una, no sé si a Marlo Guerra, de repente estoy diciendo exagerado, pero sí un estado de persecución contra los inmigrantes y los demócratas tratando de equilibrar las cosas? Ahora, uno diría muy sencillo, bueno, seguramente están buscando el voto latino, ¿no? Pero, ¿qué más hay detrás de eso, Ariel? Mira, hay varias cosas. Yo voy a retomar lo que dijo el... Esto que tú has dicho de este gobernador y la alcaldesa, hay que reforzarlo con lo que dijo el gran senador, gran porque es importante, no porque tenga estatura moral, senador republicano Lindsey Graham, que lo dijo hace tres meses atrás, dijo, refiriéndose al tema de la crisis del fentanilo con México, dijo públicamente, yo lo escuché, dijo, dado que México no puede controlar esa producción de fentanilo, les vamos a mandar desde los Estados Unidos a nuestros soldados a México para poner orden ahí adentro. O sea, dijo, vamos a invadirlos, un senador de importancia, no estoy hablando de un senador desconocido, uno de los senadores de referencia al Partido Republicano, creo que es de Carolina del Norte, dijo, les vamos a mandar, a lo cual, imagínate, él reaccionó, el presidente de México, López Obrador, y dijo que era una barbaridad, que bueno, que era un despropósito, etcétera, no le dio demasiada envergadura al tema, porque estaba hablando de una invasión militar, nada más y nada menos, pero dijo, lo que me llama la atención, dijo el presidente López Obrador, es que todos los capos de la droga son todos latinoamericanos, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, y todos los que se te puedan ocurrir y nombrar, todo esto que las series de televisión permanentemente ponen en relieve, son todos latinoamericanos, y el problema de la droga, por lo menos en este hemisferio, como dicen ellos, siempre es de los latinoamericanos, ya sean colombianos, mexicanos, peruanos, ahora ecuatorianos, argentinos, brasileños, siempre el problema del mundo de la droga, del delito de la droga, es latinoamericanos, y los pobres ciudadanos norteamericanos, que son el primer mercado, el principal mercado mundial consumidor de droga, son las víctimas de estos salvajes latinoamericanos que les meten la droga allí y prácticamente que se la ponen en sus venas y demás, este es el cuentito, el relatito pequeño que le venden, sobre todo a sus ciudadanos norteamericanos, diciéndole casi que ustedes son las pobres víctimas de estos salvajes que vienen de América Latina, que encima ingresan ilegalmente, lo dijo Trump en su campaña, en el momento de su primera elección, y durante toda su presidencia, los delitos que se cometen, inclusive dentro de los Estados Unidos, son culpa, resultado de mexicanos, peruanos, argentinos, lo que se te ocurra, la culpa es de ellos, y ellos son los que traen la droga, por eso estuvo muy bien López Obrador, porque dijo, llama la atención que todos los capos de la droga son siempre latinoamericanos, como si en los Estados Unidos no se distribuyera la droga, no se recaudara el dinero, no se lavara el dinero, no se financiara esa mega, y esencialmente, como bien has dicho tú, la mayor cantidad de delincuentes y de gatilleros y de pistoleros y de asesinos en torno al negocio de la droga están en los Estados Unidos y son norteamericanos, esa es la gran verdad, entonces, lo curioso es que tú nunca ves en un periódico, en la portada de un periódico de la televisión, nunca un gringo culpado de nada, y por lo menos de envergadura, bueno, al varón del dinero, del lavado del dinero, porque son miles de millones de dólares que están en torno a la droga, pero también a las armas y a todos los negocios ilegales que están alrededor, los secuestros, las extorsiones, nunca aparece un gringo, es curioso, pero cómo, si es el mercado más importante, es allí donde se hace el negocio, de verdad, nunca aparece nadie, y esto también, lo refuerzo y soy breve con esto, con lo que dijo el presidente Petro, Gustavo Petro, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, en su primer año de gobierno, dijo, los latinoamericanos estamos cansados de ponerlos muertos, y él dijo, en América Latina han sido, se han asesinado a un millón de personas en los últimos años, creo que dijo, no recuerdo la cifra, pero creo que habló de un millón, estamos hartos de ocupar ese lugar y de ser siempre acusados, denostados, señalados, como los delincuentes del planeta, cuando en realidad ustedes son los que consumen, ustedes son los que lavan el dinero, ustedes son los que se hacen hiper millonarios, porque el negocio en la cadena de la droga, la parte principal del dinero es en la distribución, allí dentro de los Estados Unidos, no recuerdo las cifras, pero si al salir de Colombia o de Ecuador o de México vale 10, en las calles de Estados Unidos se vende a 50, por decir un dato que no recuerdo cuál es la cifra, pero la escala, el negocio, el dinero es allí, y dónde está ese dinero, quién lo maneja, quién lo blanquea, y lo blanquean los bancos, los blanquean personas que, niños bien, que han estudiado en las buenas universidades, que van a los buenos a los clubes privados y que son personas muy, familias muy elegantes, pero que se dedican a este negocio, entonces, me parece que es muy como todo lo que hacen los gringos, muy cínico, muy crápula, muy engañoso, cometer los delitos y acusar al otro, en fin, es tradicional de ellos, Enzo. Sí, Ariel, es un tema muy, muy, muy controversial, tal y como tú lo has mencionado, ¿no? Incluso, mira, si somos un poco más, si queremos profundizar y si hablamos de lo que puede vender la televisión estadounidense, incluso el cine, normalmente vinculan esta clase de delitos a los ciudadanos afroamericanos, ¿no? O sea, siendo incluso más, si queremos incluso ser un poco más profundos, ¿no? Es la imagen que ellos ven desde la nación de las barras y las estrellas. Es un tema interesante, Ariel, que seguramente ya hablaremos en otra ocasión a más profundidad del asunto de Texas y digo por qué más adelante o en otra ocasión porque ahora quiero que hagamos un pequeño salto a otra parte del mundo porque hay un tema que también tenemos que tocar, Ariel, es muy interesante, Javier Milei y su visita a Israel. Polémica, condenado ya por jamás, de hecho. O sea, Javier Milei se ha metido en una situación bastante complicada, Ariel. Mira, sí, para ponerlo en contexto, el presidente de la Argentina, Javier Milei, ha viajado a Israel, ha cumplido su promesa electoral. Todo esto no hay que excusar a los votantes argentinos, porque después las personas dicen, yo no fui, yo no sé por qué hace esto. Bueno, alguien lo votó a este muchacho y él dijo que primero que se está convirtiendo al judaísmo. Creo que ya ha completado su proceso. Él siempre dice que su acompañante espiritual es un rabino, lo ha presentado, Axel, no recuerdo el nombre, y para todos lados va con su rabino y habla de su conversión al judaísmo y también dijo, o sea, todo eso no es oculto, está clarísimo, está a la luz del día. Y lo segundo que dijo durante la campaña y que lo está cumpliendo es que él dijo que su primer viaje fuera de la Argentina, su primer viaje diplomático siendo ya presidente sería a Israel. Lo tercero que dijo y lo está cumpliendo es que si él era presidente iba a trasladar la embajada de Argentina, que está ubicada en la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, cosa que está prohibida por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas dicen que la ciudad de Jerusalén es un santuario multietnico, multinacional, multireligioso y demás y que no se puede hacer eso. Obviamente que los Estados Unidos ya lo hicieron, creo que el país Guatemala también lo hizo y no sé si algún otro país. Nadie se atreve porque es una provocación, es muy mal visto y como digo es ilegal, no se puede hacer eso. Pero como en este mundo de hoy todo lo que tenga que ver con Israel se puede hacer, violar, transformar, bueno, están haciendo un genocidio y matando a millones de personas y todavía hay unos que dicen no, un genocidio no, hay un detalle, hay un tema legal allí, bueno, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas ya ha dicho eso es un genocidio, paren de hacer un genocidio. Pero bueno, también en esto hay los grandes medios de prensa, las agencias de prensa, agencias de propaganda que casualmente están en manos de la colectividad israelí, las grandes del mundo, manipulan esto, engañan u ocultan. En todo caso, Millet, Millet, entonces, dicho esto, se iba a convertir a judaísmo, que su primer viaje iba a ser a Israel y que va a mudar la embajada. Todo lo que dijo en su campaña electoral lo está cumpliendo. Fue allí, fue al Muro de los Lamentos, allí se lo vio extremadamente conmovido, llorando. 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 Esa imagen es muy fuerte, con su rabino, ya digo, de confianza, cuyo rabino, cuya persona ha sido designada por Millet como embajador argentino en Israel. Cosa curiosa, porque un hombre que no tiene la más mínima experiencia internacional, no es diplomático, es un rabino, joven, bueno, en fin, parece que eso alcanza. En todo caso, allí fue recibido por las autoridades israelíes, se va a reunir con el presidente de Erzok, con el primer ministro Netanyahu, y dijo, bajado allí en la puerta del avión, dijo que venía a solidarizarse, a darle su afecto al gobierno de Israel y al pueblo de Israel por lo que ha sufrido por la incursión de Hamas el 7 de octubre y que Israel tiene derecho a defenderse. En fin, las palabras que dice Israel que es autorización para masacrar a los palestinos. Acá hay que hacer una cuestión que es importante, este hombre y hay que leer bien sus palabras y escuchar sus discursos, él permanentemente dice, yo vengo a, yo vine a, yo quiero a, hacer, yo quiero decir, yo quiero, pero amigo, usted no es ya, usted no es, no cuenta usted ya, usted es el presidente de todos los argentinos, de 45 millones de argentinos, usted es el presidente de un país que ya ha sufrido dos atentados gravísimos en la embajada de Israel y en la asociación judía AMIA en que han muerto cientos de personas y que nunca se terminaron de esclarecer. Hay muchas teorías, incluso no fue un autoatentado, falsa bandera, en fin, todo esto son teorías que están dando vuelta pero que no, no podemos dar certeza de nada. En todo caso, Argentina es un país que por naturaleza, por geografía, está del otro lado del mundo, no quiere meterse en esos conflictos, hay una colectividad judía muy importante en Argentina, muy importante, pero que en su gran mayoría está en contra de las políticas racistas y genocidas del Estado de Israel. Yo he entrevistado acá en mi canal, aquí en Geopolítica, Ariel Lumpierres, en YouTube, he entrevistado a una persona muy importante, uno de los líderes de la colectividad judía argentina, que ha dicho cosas, él siendo él judío, habiendo vivido en Israel, ha dicho cosas en mi canal, que yo no me atrevería a decir, dicen, son unos asesinos, ellos allí, la gente de Israel, ¿no? Hacen barbaridades, y después entrevisté a un grupo de chicos jóvenes que se llaman judíes, judíes, por esto del lenguaje no binario, por Palestina, son jóvenes judíos argentinos que están por Palestina y apoyan a Palestina y las reivindicaciones y condenan al Estado de Israel, o sea que ni siquiera la sociedad argentina, y bueno, y el resto de la sociedad es un país católico este, que no apoya, y menos aún, y en definitiva, quiere meter al país en un conflicto de esta envergadura, ¿qué desafío es esto de cambiar, es desafiante, ¿no? Cambiar la embajada de sitio, nadie lo pide, nadie se lo pide, es un provocador, es un hombre que es un inconsistente, por eso yo creo y estoy reivindicando el derecho a que sea rápidamente destituido el presidente Milley por medios legales y constitucionales, que se proceda a destituirlo, este hombre es un peligro para el país, es un peligro para el futuro del país y para el futuro de la cohesión social de este país, y creo que los, yo no me meto en política nacional en Argentina porque además tampoco la conozco tanto, pero no hay que darle gobernabilidad, no tiene los votos, no tiene los senadores, no tiene los congresistas, no tiene los gobernadores, que no los, si no los tiene, que no gobierne, es así, porque va al peligro y a la disolución y a generar conflictos sociales extremos que van a ser muy malos para Argentina y para el resto del continente también, Enzo. Héctor, y siempre tú tan claro, tan preciso con este tipo de comentarios que al público le encanta, por cierto, al público le ama en este espacio. Enzo, no hay tiempo, no hay tiempo para dar vueltas y decir palabras bonitas, no tengo paciencia ni ganas, no, no, es lo que yo pienso, por eso, quien piense diferente, esto no es un mensaje ni provocador, ni desafiante hacia nadie, es lo que yo pienso, además ellos dicen cosas peores, ellos dicen cosas peores. Acá nos han cruzado de golpistas, Ariel, a mí tú sabes que el otro día me han bombardeado las redes sociales porque el buen Millet tiene ahí su ejército de leones en las redes sociales. No van a ningún lado. Sí, por favor, continúa. No, no, no van a ningún lado, son agitadores, nada más. No, sí, agitadores. Querido Ariel, ya estamos llegando al cierre de este programón, como siempre con tu compañía, me gustaría que des un mensaje de reflexión a nuestro público que seguramente va a empezar a escribir al término del video y seguramente también va a preguntar dónde podemos ubicar a Ariel. también me gustaría por favor que compartas al público dónde te puede ubicar. Enzo, bueno, siempre un placer contigo, con EJ, en fin, con todo lo que es prensa alternativa, un placer compartir con ustedes estos minutos de reflexiones rápidas y muy sintéticas. En primer lugar, agradeciendo esta invitación cotidiana, semanal que ustedes me hacen, así que es un placer. Y para ver mi, digamos, esto que está muy sintetizado en un plano un poco más desarrollado, con más tiempo, en este canal, aquí atrás, Ariel Unpierrez, Geopolítica, Ariel Unpierrez, empieza por Geopolítica, Ariel Unpierrez, pero es lo mismo, sobre todo en YouTube, estoy en todas las redes sociales exactamente de la misma manera, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y demás, pero donde más desarrollo mi trabajo es directamente a través de YouTube. Pero siempre un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Igualmente, Ariel, un placer para nosotros también, esperaremos qué es lo que ocurre en las próximas horas con la visita de Milay, el impacto que va a tener este asunto, qué le hará al grupo jamás, bueno, no creo que se lo bajen, entre comillas, como decimos acá en Perú. No, eso no, eso no. Ahora, si se lo quieren quedar, si se lo quieren quedar, se lo pueden quedar, y que le explique allí, a ver por qué se va a convertir el judaísmo. tiene que tener cuidado Milay, porque estos señores de Jamás, ahí donde los ven, también manejan mucho el tema informático. Sí, no sé. En todo caso, Milay, nada bueno va a traer Milay para Argentina, ni para el continente, nada bueno. Cierto, es cierto, querido Ariel. Ha sido un honor, un placer, como siempre, invito al público, por favor, darle like, seguir el canal de Ariel Umpierrez, por favor, en la descripción vamos a colocar el enlace para que usted pueda también deleitarse con sus editoriales, ha sido un placer, me despido, Enzo Anchante, Prensa Alternativa, nos estaremos reencontrando muy pronto.